¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Di María Por poco, pero estaba en posición adelantada, el gol que queda anulado Son menos de 10 minutos Que le quedan al partido ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Ojo! ¡Mira dónde está la pelota! Y mira también cómo está la bandera que está levantada Y hasta acá llegamos ¡Este chico está intratable! ¡No le sacan la pelota! ¡Esa pelota es buena! Sin problemas el balón por el arquero Caminando, llegó esa pelota En 5 minutos sacan el cartelito Hay tiempo y espacio para el centro Ha llegado muy fácil ese balón Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Gol! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor ¿Qué podemos esperar cuando Messi tiene la pelota en los pies? Esa pelota y a esa distancia Seguramente aquí va a besar la red Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Recuerda que te puede hacer la acción defensiva del día ¡Esto puede terminar en gol! ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Banford! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Ese fue el pitazo final del partido! ¡Victoria del Paris Saint Germain! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo Pero lo han superado al rival en todo sentido Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta Transporta el balón Leo Messi con el centro ¡Se extendió goloso! ¡Gracias! 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 Acá van las cámaras pendientes del talento de este crack con la primicia del retiro no esperábamos verlo entre los once iniciales pero ahí lo tienen ahí lo vamos a tener el instante toda la emoción del fútbol acá en esta pantalla no se muevan las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene sean todos bienvenidos y muy buenas noches soy Fernando Palomo me acompaña Mario Alberto Quimpes en minutos estamos viviendo ya del partido de cuartos de final Caen se estará cruzando ante el Paris Saint Germain señores estamos en la eliminación directa los visitantes son favoritos pero cuidado con el local que todavía no se quiere rendir Bimbapé Magnífico ahí abajo Valor interceptado No han completado la jugada Entra solo Se quita el rival Y los deja desparramados Gol Un gol tempranero Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única ¡Golazo del Policentirball! Y por ahora el marcador Estamos a cero Y miralo como se va El arco rival Pero la defensa logra frenar el peligro Danilo Pereira Este es la estrella que brilló En todas y cada una de las tapas De los diarios deportivos de esta semana Y con total razón Porque al final de la temporada También se convertirá en el final de su carrera Una llena de éxitos De muchísimas emociones Gigantécnica De este portero ¡Golazo de este portero! ¡Golazo de este portero! Ahí está Messi ¡Golazo de este portero! Danilo Pereira Un cambio al medio sería bueno ¡Pegale, pegale! Pelota que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Brillante paradón! Danilo Pereira No pueden Ese balón que sigue con vida ¡Excelente el quite! Idriss Akriye Árbaro Ha sido bueno ese corte Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Se les escapó la chimbomba Ahí va, habilitado para definir Pero el trabajo defensivo Intercepta bien el balón Deja a todos en el camino Y va contra el arquero Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo El Paris Saint Germain Se ha adueñado de la pelota Del partido Y de todo lo que conlleva Yo creo que la recuperación del balón Es muy rápido Controlan bien el campo de juego Y por eso van ganando el partido El árbitro quería dar el Siga Siga después termina pintando la falta Pobre el tiro libre Se escapa y puede ser Atento que puede ser Esto va el gol Esto entró Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Ahí van los dos buscando la pelota Se les fue el balón Se les fue el balón Entra solo Se quita el rival Y los deja Esparramados A ver que tiene preferido este equipo Desde el formato Esparramados A ver que tiene preferido este equipo Esparramados Ese es lo Messi Ahí está Messi Entrar se le hizo más fácil Que la tabla del uno Se viene y está Es un pedazo de jugador Un pedazo de goleador Qué fuerte que está Cuando se enfrenta a los arqueros Es matador